Y bueno pues amigos en lo que les estaba editando el video para subirles contenido acerca de los códigos que se acaban de liberar en la plataforma de TikTok por parte de algunos influencers que Garena Free Fire les ha permitido por regalar premios totalmente gratis Ya que recordemos que este conjunto de camello también lo estuvieron dando de la misma forma Actualmente ya les estuve subiendo un video y de hecho para prueba de ello por aquí tenemos el primer premio que acabamos de obtener de este directo o de estos idros con códigos Totalmente gratis la primera recompensa sería un ticket de look royal como vamos a por visualizarlo por ahí Sin embargo en el transcurso desde que estaba editando este video ya acabo de completar otra de las misiones y les voy a estar mostrando cuáles serían para que ustedes tomen en cuenta en caso de que este hidro luego vuelva a liberarse el día de mañana Claro ahorita que no les estoy confirmando la información sin embargo vamos a dirigirnos rápidamente a mi dispositivo de celular Una vez que estamos aquí vamos a irnos a la plataforma de TikTok Una vez que estén en la plataforma de TikTok ya les acabo de mencionar que obligatoriamente tendrían que buscar a la Chama que es una de las creadoras de contenido que actualmente pertenece al programa de los influencers de Free Fire y Latam Y de hecho a ella le han permitido poder regalar estos códigos que rápidamente se los voy a pasar a notificar para que ustedes tomen en cuenta Y si amigos al momento de estar ingresando a este directo vamos a poder visualizar este recuadro de color negro que lo van a poder visualizar ahí en la parte de arriba al lado del cofre Simplemente le vamos a dar click y vamos a estar visualizando la siguiente información A ver vamos a ver que nos cargue rápidamente esto por aquí Primero que todo tenemos la primera recompensa que de hecho para estar obteniendo este ticket de look royal de diamante Obligatoriamente tendrías que estar mirando el directo durante 15 minutos Que actualmente yo ya lo estuve viendo y de hecho para prueba de ello y van a por visualizar que ya acabo de reclamar De hecho si le damos en ver más ahí van a poder ver el código que yo ya estuve canjeando Le vamos a dar en ahora no sin embargo junto con ello tenemos el segundo premio Que en este caso sería una tarjeta de sala que de hecho antes de pasar a mostrarles cómo canjearlo Vamos a regresar aquí al juego y vamos a poder ver que dentro de mi correo De momento solo tengo pues el ticket de look royal vamos a verificar ello Ahora vamos a regresar aquí al dispositivo de celular Vamos a darle click para esto primero que todo la misión tendrías que dejar un total de 5 comentarios que diga luz y sombra Una vez que dejes esos 5 comentarios te va a permitir poder obtener un código Que por cierto cada comentario lo vas a poder realizar cada 5 minutos O sea en este momento envías luz y sombra y luego de 5 minutos una vez más vas a tener que volver a enviar este comentario que diga luz y sombra Para de esta manera poder completar esta misión y estar obteniendo el siguiente código Que cabe mencionar que el código es de uso único de momento yo no le he canjeado así que le vamos a dar en copiar rápidamente por aquí Una vez copiado simplemente te vas a dirigir a tu navegador favorito que en este caso sería google chrome Vamos a dirigirnos rápidamente por aquí y vas a tener que buscar la página reward ff como vamos a por visualizar Vas a seleccionar la primera opción vamos a seleccionarlo rápidamente por aquí Una vez seleccionado vas a tener que seleccionar una de estas redes sociales con la cual esté enlazado junto con tu cuenta del juego En este caso mi cuenta del juego está enlazada con google o bueno con facebook perdón Vamos a darle facebook rápidamente por aquí como yo ya tengo abierta pues la cuenta de facebook Rápidamente me va a estar mostrando la siguiente interfaz vamos a esperar unos segundos Y ahí nos estaría mostrando esta interfaz a ustedes si no tienen su facebook abierto les va a estar pidiendo su correo y su contraseña En este caso yo ya tenía el facebook abierto así que por aquí ya tendríamos que estar pegando el código Vamos a pegar el código rápidamente por aquí le vamos a dar en confirmar rápidamente Y vamos a poder visualizar que efectivamente me dice congratulation paradox tiktok drug activity Le vamos a dar en ok ese sería el segundo código que acabamos de canjear Vamos a regresar rápidamente a la plataforma de tiktok le vamos a dar en ahora no Y junto con ello pues la tercera recompensa sería una skin de mochila sombra luz alada Que nos dice que va a estar disponible durante 10 días consecutivos Pues en este momento les voy a estar resolviendo la duda si efectivamente va a ser por 10 días consecutivos O va a ser por más tiempo En este caso para poder completar esta misión obligatoriamente tendrías que estar viendo este directo de la chama durante 30 minutos Lo cual pues ya han transcurrido en el momento de que yo estuve editando el video Y ya acabo de completar esta misión para ello le vamos a dar en ver más Una vez que le damos en ver más ahí nos muestra el código Aquí simplemente le vamos a dar en copiar Vamos a minimizar esta ventana y vamos a ingresar rápidamente a google chrome Nos vamos a estar redirigiendo a esta página Y vamos a pegar una vez más el código Que para ello voy a darle en pegar rápidamente por aquí Una vez que pegamos el código le vamos a dar en confirmar Vamos a ver y efectivamente ahí nos dice con gratulection Esto quiere decir que ya acabamos de canjear el tercer código Le vamos a dar en ok Vamos a minimizar una vez más esta ventana Vamos a regresar a la plataforma de tiktok Le vamos a dar en ahora no Y ya por último la última recompensa Cabe mencionar que para poder completar o poder obtener esta ala delta Que actualmente quedan 29 mil ala deltas Y actualmente hay 46 mil personas en directo WTF Bueno ahí vamos a poder visualizar Que de hecho claro está que para poder completar esta tarea Obligatoriamente tendrías que estar viendo este directo Durante 60 minutos que sería una hora Así que una gran F por ello Porque obligatoriamente tendríamos que estar viendo esa gran cantidad de minutos Para estar completando pues esta tarea Y de esta manera se esté habilitando el botón de abajo El botón rojo que dice reclamar Se esté habilitando al momento que se esté habilitando en color rojo Le vamos a dar click Y nos van a estar dando un nuevo código El cual vamos a tener que canjear en la página Reward.ff.garena.com Que de momento claro está que esa recompensa todavía no la puedo estar reclamando Porque pues de momento llevo un total de 43 minutos Que me restan tener que ver este directo Para estar obteniendo ese código Espero poder alcanzar Porque pues hay 46 mil personas Como van a poder visualizarlo Pero de igual manera pasar a notificarles Cuáles serían estas tareas La primera tarea sería tener que mirar el directo durante 15 minutos Para poder obtener la tarjeta de sala Sería tener que enviar 5 comentarios luz y sombra Cada 5 minutos Ahorita envías luz y sombra Y luego de 5 minutos vuelves a enviar luz y sombra Y luego de 5 minutos vuelves a enviar luz y sombra Y así consecutivamente durante 5 veces Luego para poder completar lo que sería la skin de mochila Tendrías que ver en directo durante 30 minutos consecutivos Que de hecho este evento le resta 16 horas con 55 minutos A partir del momento en el cual me encuentro grabando este video Para que esté finalizando Y probablemente luego se vuelvan a habilitar más recompensas O de momento no les puedo confirmar esa información Sin embargo para estar visualizando Si efectivamente las recompensas ya nos la acaban de enviar Rápidamente me dirijo por aquí al juego Vamos a ir al correo del juego Bueno de momento no me las han enviado Así que vamos a cerrar rápidamente el juego Y vamos a volver a abrir No vamos a realizar ningún corte Para que ustedes mismos puedan visualizar Si efectivamente nos acaban de enviar estas recompensas De estos códigos que acabo de canjear en este momento O no los acaban de enviar Así que vamos a esperar unos segundos por aquí A ver, a ver Bueno creo que el internet lo tengo un poco lerdo Así que ser pacientes Ah y también les voy a estar verificando Si efectivamente la skin de mochila La van a estar dando solo por 10 días consecutivos O por más días Vamos a dirigirnos rápidamente al correo del juego Y si amigos oficialmente por aquí tenemos la recompensa Primero que todo tenemos el ticket de look royal Junto con ello tenemos la tarjeta de sala Y el tercer premio sería este skin de mochila Que wow Lamentablemente nos dice que es por 10 días consecutivos Pero al momento de darle click Nos muestra que sería creo que de forma permanente Ahí la tenemos al nivel 3 La tenemos al nivel 2 Y la tenemos al nivel 1 Para que ustedes tomen cuenta Bueno voy a reclamarla para estar verificando Si solo es por 10 días consecutivos Creo que en esta ocasión si la dieron por 10 días Una gran F por ello Vamos a darle en ok Vamos a ir al inventario rápidamente A ver espero que no me decepciones Garena No me digas que es por 10 días No si es por 10 días Una gran F por ello Pero bueno ahí tenemos la recompensa totalmente gratis Que de hecho pues esta sería toda la información Que les traigo el día y día de hoy Así que si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like No olviden suscribirse Si no olviden suscribirse